Hola muchachos Bienvenidos a la primera parte donde vamos a mostrar las barajas Para comenzar necesitamos cartas Acá les muestro la primera opción que son las barajas Second Bicycle Second, las pueden ver ahí Acá me refiero con Second, que son de segunda selección O sea, son las que la máquina cuando las imprime, las va dejando a un lado Ya sea por el corte, por el color, ya son de segunda selección Vienen con una caja neutra, si te puedes fijar, sin diseño, dice clarito, Second Sellado igual que una baraja, cintado Pero, miren, no tienen absolutamente nada que envidiarle al resto Corren perfectamente Muchas veces, como te decía anteriormente Vienen con los colores un poco, si nos ponemos mucha atención El amarillo un poco distinto, los colores Eso más que nada No las recomiendo para trabajar Las recomiendo eso así para practicar, ensayar Y aprender todas las técnicas que vas a aprender en este video Perfectamente con una seco las puedes usar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video